Del otro lado del charco en Estados Unidos, celebran Thanksgiving como allí les llaman. Habíamos pensado en hacer las maletas e irnos, pero la verdad es que cada vez más allá de sus fronteras se celebra también esta fecha y hemos decidido quedarnos aquí, que nos cuente todos los detalles. Gil Ced Machado, bienvenida. Sí, ya no es necesario irse tan lejos para celebrar el Día de Acción de Gracias porque Estados Unidos tiene una gran ventana hacia el mundo y es Hollywood. Porque gracias a sus películas y, ¿por qué no?, a sus series de televisión, cada día fiestas muy locales las sentimos como nuestras. Hace poco hablábamos de Halloween y ahora estamos hablando de Thanksgiving y, por supuesto, cuando vamos a hablar de temas tan específicos de Estados Unidos, siempre tenemos un invitado muy especial y él es David Connell, él es el portavoz de la Embajada de Estados Unidos aquí en España. Bienvenido, David. Gracias. ¿Qué tal, David? Oye, ya eres trabajador de No Stop People. ¿Ya sí? Sí, sí, siempre conozco. Es un placer estar aquí. De fiesta en fiesta y tira cuando haya algo que celebrar. Muchas gracias. Un placer. Excelente. Bueno, pues vamos a comenzar a entender la historia detrás de esta tradición. ¿Cómo comienza Hans Kim? Bueno, un poco de historia. En 1620, cuando los peregrinos de Inglaterra llegaron a los Estados Unidos, en las colonias, en esta época, ellos encontraron condiciones muy difíciles después de la primera cosecha de ellos, su intención es para decir muchas gracias, para sobrevivir a condiciones muy complicadas y prepararon una comida local, llegaron a mi estado de Massachusetts, en Plymouth, y ésta empezó la tradición en noviembre para conmemorar, es conmemoración de las cosas para agradecer a su familia, a tus amigos y... Cosas por las que dar las gracias. Y todo lo que sufren las familias norteamericanas, porque esta es una fiesta muy inclusiva, no tiene que ver nada con la religión, porque es una fiesta para absolutamente todo el mundo. No tiene que ver con Hanukkah, no tiene que ver con las navidades, sino simplemente dar las gracias, que eso abarca a muchas culturas. Exactamente, y muchas veces tú estás en el aeropuerto, en New York, o en Los Ángeles, con muchísima gente, pero todos yendo a varios lugares, y todo el mundo empieza a hablar de, bueno, cuántas horas estás aquí hoy, cuántas horas para llegar en casa, entonces, hace parte de la tradición para la llegada en casa. Es parte de la literatura. Es todo lo que pasa, el tráfico, y cómo se sufre, y todo, pero para llegar en casa es muy feliz. Bueno, ya que estamos hablando de cómo es un día que, ya dices que comienza desde antes con tráfico, ¿cómo se vive el Thanksgiving? ¿Cómo comienza? Bueno, empieza, después de llegar en casa, y después de Duermes Bien, normalmente por la mañana, todo el mundo va a la televisión para ver el famoso desfile de Macy's Day Parade en New York, cuando hay varias bandas musicales de las universidades en los Estados Unidos. Que pensé que era Navidad, ese desfile. Sí, ese fue, con los globos muy grandes, que vienen de la cultura popular, Spiderman, tal vez Superman, tal vez una película del año, los Ghostbusters, y las varias bandas que vienen de, que son invitadas, que vienen de estados diferentes, y que los jóvenes van a New York muchas veces por la primera vez, para participar en este evento. Exactamente. Y lo que pasa es, todas las bandas pasan enfrente de la entrada del famoso shopping Macy's, y por último, viene Santa Claus, y cuando Santa Claus llega a la puerta del Macy's, él empieza nuestra época de Navidad. Ah, o sea, en este momento inaugura la Navidad. Y inaugura, toda la gente empieza a hacer sus compras, ¿no? Para Navidad. Sí, claro. Sí, claro, sí. Y después, normalmente para nosotros, a las 3, a las 4 de la tarde, vamos a la mesa, y tenemos toda la tradición del pavo, de las varias comidas que van alrededor del pavo. Por acá, de maíz, tenemos la salsa de maíz, también de maíz, también de julías verdes, exactamente, calabaza, la salsa de carne, de gravy, y después viene el pavo. Y después, toda la tradición de quién va a ser la primera persona para cortar el pavo. Normalmente es el padre, tal vez es alguien de la familia. Pero siempre es un honor, ¿no? Es un honor para cortarlo. Y cómo lo hace, es un poco complicado. Entonces siempre van a muchas risas y esas cosas. Y después de 2 o 3 horas, todos van para ver la televisión, para los partidos del fútbol americano, los universitarios, y para luchar para encontrar el espacio en la sofá. Porque después de comer tanto, todo el mundo empieza a dormir un poco. La siesta. Y la siesta. Algo tan español que lo que respetan ellos ese día, ¿no? Así es. Entonces, es un ritmo muy tradicional, y todas las familias lo hacen. Y es un día muy divertido. ¿Ya ves? Sí. Pero contaba Gil que es solo familia, que es impensable no estar con tu familia ese día, ¿no? Bueno, lo interesante es que la idea de la Dirección de Gracias es para invitar a muchas otras personas. Entonces yo me acuerdo de la universidad, de Boston, varios amigos de la universidad de San Francisco, Los Ángeles, con sus familias, muy lejos, ¿no? Entonces invitaron a esos amigos para estar en tu casa. Porque ese día nadie puede tener suelo. Entonces alrededor de la mesa hay otros amigos, hay personas que vienen de otros países. Entonces es muy, es el espíritu, digamos, para invitar a la gente a la mesa. Y ahí surge el concepto de Friendsgiving. De Friendsgiving, exactamente. Ah, pues. Entonces, con razón la fiesta viaja tanto, porque reúne todo lo que gusta en el mundo entero. Fútbol, buena comida, una que otra siestecita, un desfile, esto es muy, muy, muy tradicional. Pero el concepto es día de acción de gracias. Exactamente. ¿En qué momento se dan las gracias? Exactamente. Y muchas veces las familias empiezan a cada persona a la mesa, va a dar unas palabras, porque estás, por el agradecimiento, para una cosa. Tal vez salud, tal vez un nuevo empleo, tal vez tú has comprado una casa, para decir, un momento enfrente de todo el mundo para decir gracias por esta cosa. ¿Cómo le gusta a los americanos un buen discurso? Claro que sí. Sí, claro, que da igual. Sí, sí, sí. En ese momento ya decía yo, al comenzar, que el cuarto jueves de cada mes de noviembre se celebra en Estados Unidos, pero sabemos que es una tradición que se extiende a otros lugares del mundo, donde se celebra también el mismo día, como aquí ocurre, que la noche buena es el mismo día en todas partes, o cada lugar tiene su tradición. Varios lugares tienen sus fechas diferentes, porque en Canadá es más del inicio de noviembre. Sí, en el segundo lunes de octubre. Sí, exactamente. Y también en el Caribe hay varias partes donde lo hacen exactamente igual, pero en fechas diferentes. Entonces, viene más la tradición de los ingleses, pero cuando van a las comunidades, los orígenes de esa cultura, tenemos esa conexión. Y vamos a ponernos ahora un poco formales, porque el gobierno de Estados Unidos también tiene un papel protagonista en el Día de Acción de Gracias. ¿Cuáles son las tradiciones que salen desde el presidente? Bueno, entonces, hay famosos, bueno, hay los pavos muy importantes y hay una proclamación oficial del presidente para indultar el pavo. Indultar el pavo, sí, perdonarle la vida al sobrepavo. Exactamente, entonces, lo que pasa es que hay una conferencia de prensa muy formal en frente del Rose Garden, ¿ok? Carne de rosas. Tiene bien el presidente y la primera dama, y hay un pavo muy grande, así que va a ser famoso, este pavo, digamos, muy especial. Y hay unos pavos oficiales y el presidente va a decir que este pavo va a una granja muy especial en el campo. A tener una vida confeda y feliz, nadie toca al pavo. Exactamente, y este año el pavo se llama muslo. ¿Muslo? Muslo. Muslo es el número pavo. Bueno, tampoco se lo pensaron mucho, debo decirlo. Muslo, pavo, están muy felices. Y también hay un discurso oficial, que normalmente aquí en España se hace en Navidades, pero en Estados Unidos el presidente da un discurso en el Día de Acción de Gracias. Exactamente, es un discurso para pensar en todos los soldados que están afuera de los Estados Unidos, que hay también muchos que no están con sus familias. Vale decir que, bueno, estamos todos unidos este día pensando en las cosas más importantes, ¿no? Te agradeciendo. Exactamente, muy importante. Gracias.